Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video Hey que tal familia, bendiciones para todos, hoy es martes de Vlog Acordes Donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs Hoy familia nos vamos al grano, así que vamos con los acordes Es preciso agradecer por tu bondad Y que injusto que las palabras no me alcanzan Con ninguna de ellas puedo expresar Lo que siento en mi corazón Todo a causa de tu amor Es más justo postrar mi alma ante tu majestad Ante tu presencia, viva en el altar Toda rodilla se ha de doblar Ante tu mirada, mi Rey Celestial Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad Sangre y agua brotan de tu corazón Es el manantial de tu misericordia Como no te voy a amar Como no te voy a amar, mi buen Señor Si sanaste mi corazón Si sanaste mi corazón Todo a causa de tu amor Es más justo postrar mi amor Es más justo postrar mi alma ante tu majestad Ante tu presencia, viva en el altar Toda rodilla se ha de doblar Ante tu presencia, viva en el altar Ante tu presencia, viva en el altar Mi Rey Celestial Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad Ante tu presencia, viva en el altar Ante tu presencia, viva en el altar Toda rodilla se ha de doblar Ante tu mirada, mi Rey Celestial Amén Tengo mi confianza y espero en tu fidelidad Y espero en tu fidelidad Amén 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 familia, familia, eso es todo por hoy y esperemos que haya sido bendición para tu vida recuerda compartir este y todos los videos en tus redes sociales así nos ayudas a seguir evangelizando a través de la música gracias a todos por compartir los videos por ahí yo estoy viendo a las personas que están compartiendo los videos muchas gracias yo los conozco, los conozco no, de verdad, tengo muchas personas de ustedes que están aquí en YouTube pero que también están en nuestras redes sociales y pues allí los veo compartiendo los videos gracias, gracias, muchísimas gracias a todos por seguir compartiendo estos videos que son de bendición para muchísimas personas y más en estos tiempos tan difíciles Pregunta es muchísimo y la pregunta de la semana es ¿Cuál es tu salmo favorito? mi salmo es el 23 el Señor es mi pastor nada absolutamente nada me falta ¿Cuántos lo creen? Amén ese es mi salmo favorito Juli tiene su salmo también favorito ¿Y cuál es tu salmo favorito? deja tu comentario en la parte de abajo y allí nos escribimos no se olviden suscribirse a nuestra página web que tenemos muchas cosas para ustedes cursos, materiales en la parte de abajo yo voy a dejarle el link directo para que allí se suscriban así que pilas dale click allí te suscribes y accedes a todos los beneficios que tenemos para ustedes también quiero invitarlos para que nos sigan en todos los días tenemos el santo rosario en vivo y también la coronilla de la divina misericordia Juli va a estar ahí con ustedes así que a seguirnos en 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 nuestra fanpage de facebook también nos pueden seguir también en la parte de abajo voy a dejarle el link directo de nuestra fanpage en facebook es gratis no cuesta un solo peso y te unes a la familia en nuestro hermoso twitter nos consiguen como arroba Juli y Josh allí tuiteamos todos los días no olviden como siempre suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo en el botoncito rojo le dan click y activan la campanita de notificación para que youtube te avise cuando subamos un nuevo video hay una gran cantidad de gente viendo nuestros videos pero no están suscritos a nuestro canal y es un gran beneficio poder estar suscrito y que youtube le avise cada vez que subamos un nuevo video es un plus suscríbanse no cuesta nada click en el botoncito rojo y se suscriben familia muchas gracias por estar pendiente de este video nos vemos el próximo martes dios mediante porque cuando no estoy haciendo bailar a una polaca estoy boxeando les mando un fuerte abrazo para todos bendiciones chao chao y Gracias por ver el video.